¡Suscríbete al canal! Fue cuando el Epidóptero le akumatizó. ¿Me vas a hacer daño? ¿Qué? Marinette, tú eres guapa y dulce, perfecta. Nunca te haría daño. Me sentí muy rara. Fue un halago, pero algo extraño viniendo de un supervillano. Por suerte, cuando volvió a ser Nathaniel, después de que Ladybug le salvara, ya no estaba enamorado de mí. Pero sí de Ladybug, y se inspiró en este amor imposible para un nuevo cómic. Nathaniel tiene un gran talento para dibujar historias. Pero necesitaba a alguien que se las escribiese. Así que le presenté a Marc Anciel. Marc me recuerda mucho a cómo era Nathaniel. Era tímido como él. Y tiene un gran talento. Pero lo suyo es escribir. Además, Marc es muy fan de Nat. Pero siendo tan tímidos como son, necesitaban un poco de ayuda para conocerse. Y ahí intervine yo. ¿Alguien me ha dado esto para ti? Al principio no funcionó. Mi plan era muy complicado. Yo escribo guiones de cómic. ¿No te interesa? ¿Hacer un cómic? ¿Juntos? ¿Tú y yo? ¡Nunca! Pero entendieron que estaban hechos para hacer cómics juntos. Ya os habréis dado cuenta de vuestro malentendido. Si os dais una oportunidad, estoy convencida de lo bien que trabajaréis juntos. Y se hicieron amigos. Desde entonces, Nat se interesa más por el concurso de manga en el que van a participar juntos que por sus sentimientos hacia Ladybug. Mejor, porque el corazón de Ladybug solo palpita por una persona. Pero eso ya lo sabes, querido diario. Bueno, me voy a ver a Nat y a Marc. Hoy van a conocer al editor al que quieran presentar el cómic donde me akumatizan. Seguro que va a tener mucho éxito y que acabará publicándose. No te preocupes. Te contaré todo. ¡Hasta pronto!